Este miércoles ha tenido lugar la Asamblea General de Socios de Andalucía Aerospace en Sevilla, donde ha participado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha dado a conocer el que será el director en funciones de la Agencia Espacial Española, con sede en la capital andaluza, Miguel Bello. Buenas tardes, ¿qué tal están? Les contamos hoy algunos sucesos que han ocurrido en las últimas horas. El más grave, la muerte de tres jóvenes de entre 20 y 21 años en Huelva por el incendio de su vivienda de estudiantes, donde además se encontraban otros siete jóvenes. Uno de los fallecidos, Daniel, de 20 años, que cursaba estudios en la Universidad de Trabajo Social de Huelva, era sevillano de Lebrija. Enseguida los detalles de este trágico suceso, pero antes hablamos de policía local. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha anunciado este miércoles su compromiso para modernizar la comisaría de la Ranilla en el próximo mandato municipal, de modo que se convierta en el gran centro de operaciones de la policía local de Sevilla. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha visitado la Casa de ABC, donde ha ofrecido la conferencia Andalucía de la Estabilidad al Liderazgo. Moreno ha confirmado la fecha del comienzo de las obras del Metro para Sevilla, que será el próximo 20 de febrero. Además de la reapertura del Hospital Militar, el 20 de marzo. Y en deportes hablamos del final del mercado de fichajes en el Sevilla y en el Betis. Además, tenemos la imagen exclusiva de 101TV Sevilla, del jugador malagueño Isco, tras su fichaje frustrado en Alemania. Y comenzamos ya con algunos sucesos que han ocurrido en las últimas horas. La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla y Cádiz una organización criminal que se dedicaba al robo del carburante mediante la perforación de oleoductos, que introducía en depósitos camuflados en el interior de camiones para su venta a terceras empresas en el mercado ilícito. Se trata, como ha informado el Instituto Armado, en un comunicado de la operación Bencino, en la que se han detenido a cuatro personas de nacionalidad lituana y letona y recuperado dos depósitos con un total de mil litros cada uno. Y vamos ya con esos detalles de trágico suceso que ha ocurrido en Huelva, en el barrio de Isla Chica, y que se ha cobrado la vida de tres personas. Fue a las ocho menos cuarto de la mañana cuando se alertaba del fuego en la primera planta de un bloque de pisos. Los fallecidos eran un chico de la localidad sevillana de Lebrija y dos chicas de entre 20 y 22 años, todos estudiantes universitarios que compartían la vivienda. En el momento del fuego, según informa la Policía Nacional, se encontraban junto a otros siete estudiantes que pudieron salir por su propio pie. Diez personas las que había adentro, siete han podido salir voluntariamente por puerta y por un patio interior, y otras tres se quedaron en una habitación, que son las personas que inicialmente estaban en estado crítico borrable, se trasladaron y, como les he dicho, se confirmó el éxito de los finados en los hospitales. El resto atendidos simplemente fueron trasladados aquí, se les fue asistido por inhalación leve, un par de ellos fueron también trasladados al hospital por inhalación leve, pero se les dio la alta correspondiente. Y este miércoles ha tenido lugar la Asamblea General de Socios de Andalucía Aerospace en Sevilla, donde ha participado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha dado a conocer el que será el director en funciones de la Agencia Espacial Española, con sede en la capital andaluza, Miguel Bello. La Agencia Espacial Española con sede en Sevilla ya es una realidad. En los próximos días se aprobarán los estatutos y los 75 trabajadores que se unirán en el edificio CREA comenzarán a incorporarse. No hay ningún retraso, estamos dentro del plazo, por así decirlo, que se estableció en el mes de diciembre. Quiero recordar que estamos a 1 de febrero, que no han ocurrido ni mes y medio desde que se tomó la decisión. Por tanto, seguimos trabajando, esperamos la aprobación en Consejo de Ministros la semana que viene o la siguiente. Durante estos días se están comenzando a adecuar el edificio en cuanto a la parte informática y de servicios, con el trabajo encansable de un equipo conformado, con expertos del Gobierno y del Ayuntamiento, para definir todos los detalles. La agencia es una de las líneas, la más importante, del perte aeroespacial y seguimos trabajando con el plan previsto. Es decir, en los próximos días se aprobarán estatutos, se empezará la incorporación de las personas y estamos trabajando en aspectos técnicos, de la adecuación del edificio, aspectos desde la parte informática hasta la parte de servicios. El director en funciones de la agencia será Miguel Bello, que ha afirmado que la idea es que la agencia centralice toda la actividad espacial, que estaba dividida en 11 ministerios. Grandes eventos espaciales que se darán cita en Sevilla durante este año. Por cierto, que a esta misma asamblea ha acudido también el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, que espera que se cumplan las expectativas que se generaron en torno a la agencia espacial. Me resulta chocante, muy chocante, sorprenderte la falta total de planificación por parte del Gobierno de la Nación y por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Nadie se dio cuenta de que los funcionarios no se iban a querer venir a Sevilla. Y bueno, sobre todo, esperar que no sea un pufo y esperar que se cumplan las expectativas que se generaron. Por otra parte, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesqued, ha anunciado este miércoles su compromiso para modernizar la Comisaría de la Ranilla en el próximo mandato municipal, de modo que se convierta en el gran centro de operaciones de la Policía Local de Sevilla. En este sentido, Miguel Ángel Aumesqued ha resaltado su preocupación ante la situación que presentan las instalaciones de la Comisaría de la Ranilla. A las numerosas deficiencias de las instalaciones, que presentan humedades, falta de espacio, falta de limpieza, por supuesto, falta de mantenimiento, se une también la deprobable situación en la que se encuentran muchas de las unidades policiales, unidades imprescindibles para prestar servicio a la ciudadanía. El líder de la Formación Naranja ha asegurado en su visita que hay más de 150 motos, de las que solo una docena salen a la calle cada día, y seis que se adquirieron para las unidades de la Policía de Barrio, que no han hecho ni un solo kilómetro. Con una ubicación muy deficiente, tal es, por ejemplo, la de transmisiones, donde apenas los policías consiguen comunicarse con sus compañeros, desprovistos además de geolocalizadores, lo cual pone en riesgo su vida, y también la falta de una sala de control, de una sala de control acorde a los tiempos que vivimos. Por ello, considera que hay que ampliar el número de agentes, dotarlos con medios técnicos y materiales de primer nivel, y transformar la ranilla en el gran centro de operaciones útil que requiere la ciudad. En su visita a Omezqued ha estado acompañado por la portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos, Amelia Velázquez, y delegados sindicales del CESIF de la Policía Local. Y este miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado la Casa de ABC durante su foro para analizar las cuestiones de liderazgo de la autonomía. Ha sido presentado por el presidente de Vocento, Ignacio Ibarra Aznar. Moreno ha comenzado un discurso destacando las gestiones y proyectos más relevantes de los últimos años en Andalucía, y sobre todo en Sevilla, en cuestiones de sanidad, vivienda, empleo, reformas fiscales y educación. Además, se ha referido al Metro como uno de los grandes logros de su mandato y ha adelantado la fecha del comienzo de las obras, que será el 20 de febrero. Otra de las fechas que ha destacado es la reapertura del Hospital Militar el 20 de marzo. La conferencia titulada Andalucía de la estabilidad al liderazgo ha concluido con un coloquio con el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes. Estamos poniendo las condiciones para impulsar un gran proyecto de ciudad para Sevilla y también para Andalucía. Un modelo planificado y un modelo ambicioso, que atienda, como no puede ser de otra manera, que atienda con eficacia las cosas cotidianas, pero que sea capaz al mismo tiempo de liderar iniciativas de futuro, proyectos de futuro, poner las luces largas en vez de las luces cortas en muchos de esos proyectos. Un proyecto que entienda las aspiraciones y las nuevas necesidades que van teniendo los sevillanos y las haga realidad de la mano de la propia sociedad. Desde el Gobierno de Andalucía estamos decididos a actuar como viento de cola para que Sevilla aproveche al máximo todas las oportunidades que se le van a presentar a lo largo de los próximos años. Y la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Más han firmado un acuerdo de colaboración para realizar diferentes actividades durante el 2023. La primera de ellas, Soraya Pérez, será una campaña de donación. Sí, así es. Del 3 al 12 de febrero se podrán realizar donaciones al hacer la compra de 1, 3, 5, 10 y hasta 20 euros, los cuales se van a destinar a la investigación contra el cáncer y también a las actividades y servicios gratuitos que desde la Asociación Española contra el Cáncer se ofrecen a los pacientes y familiares. Bajo el eslogan, la compra de tu vida, se va a poner en marcha esta iniciativa en la provincia de Sevilla, según ha explicado el presidente de la Junta Provincial de Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer, Jesús Maza. Pero sobre todo lo que va a suponer es que las personas, el ciudadano, vea que estamos ahí, que una empresa como Grupo Más nos está apoyando en la lucha contra el cáncer, que el cáncer se puede vencer, que necesitamos recursos para investigar, para hacer campañas de prevención y para todo lo que rodea al cáncer. En esta iniciativa van a participar los 190 supermercados del Grupo Más de toda Andalucía y Extremadura desde el día 3 de febrero al 12. Estas personas necesitan que efectivamente las fundaciones, pero sobre todo las personas, estemos cerca y comprendamos muy bien y le ayudemos a que, yo creo que muchos a curar, que por fortuna cada vez se curan más, pero sobre todo también aquellos que lo tienen más difícil, que vean que hay personas que entendemos el sufrimiento. Esta actividad se inserta dentro del grupo Todos contra el Cáncer, cuyo objetivo es que el 70% de los casos de cáncer sean superados en 2030. Y los patinetes eléctricos no podrán acceder al metro en una hora punta a los días laborales desde este miércoles 1 de febrero. Tampoco podrán hacerlo en servicios especiales o momentos de alta ocupación de las unidades. Así lo ha anunciado Metro de Sevilla, quien asegura que la restricción de acceso con patinete al tren en hora punta es similar a la ya existente para el acceso con bicicletas, vigente para el periodo entre el 1 de septiembre y hasta el 30 de junio. En este periodo, los usuarios no pueden transportar sus bicicletas o patinetes en el interior del tren desde las 7 y media hasta las 9 y media de la mañana, de 1 y media a 3 y media y de 6 y media a 8 y media de la tarde durante los días laborables. Estas son las franjas horarias en las que se registra una elevada afluencia. Sí pueden entrar en el metro en el resto de horarios de servicio en jornada laboral y en verano desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto cuando no existen restricciones, al igual que sucede en los sábados, domingos y festivos del conjunto del año. Con esta medida se pretende garantizar el más óptimo confort entre los usuarios que ocupan plaza de asiento o de pie en las franjas horarias de alta ocupación de los trenes, pero a su vez se va a seguir potenciando la combinación intermodal entre estos vehículos de movilidad personal y el ferrocarril metropolitano, según explican desde la Junta de Andalucía. Por esta razón, el Suburbano continúa instalando estacionamientos para patinetes en el interior de las estaciones con puntos de recarga. Con este despliegue, el Metropolitano amplía la oferta actual de 50 plazas hasta las 100. Y después de más de un mes de negociaciones y con la patronal de empresarios retirada de la mesa, el Gobierno y los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pactado la subida del sueldo mínimo interprofesional a 1.080 euros brutos en 14 pagas. Beneficiará a las personas que más poder adquisitivo han perdido en los últimos tiempos. 1.080 euros es el salario mínimo interprofesional. El anuncio lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en su intervención en el Senado. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros tal y como hemos acordado con los sindicatos. Al acuerdo había llegado el Gobierno con sindicatos en el mismo día, después de un mes de negociaciones. Satisfacción en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sí, estoy muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. El salario mínimo pasa de los 1.000 a los 1.080 euros. La patronal estuvo ausente en la última reunión porque no se escuchaban sus demandas. No se va a hablar de eso, bueno, pues que nos diga la cifra y ya está. En los últimos cinco años el salario mínimo ha subido un 47%, 344 euros. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. El Ayuntamiento de la Ciudad ha acogido la presentación de la Feria Arriate Cofrade, que se celebrará este fin de semana con la presencia de bandas de música profesional y artesanos de la ciudad. El acto de presentación se ha desarrollado por primera vez en la capital de Andalucía y ha contado con la presencia de la delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez y el pintor Rafael Laureano, autor del cartel de la feria. Durante la presentación de esta cita cofrade, la delegada ha destacado que se trata de una feria con una importante calidad que agrupa la Semana Santa de toda Andalucía y que cuenta con la presencia de bandas sevillanas como la agrupación musical Virgen de los Reyes y componencias de artistas sevillanos como el bordador Francisco Carrera Iglesias, Paquili o del pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2023, Enrique Casellas. Pero sí vamos a tener esa nota un poco benéfica y es que vamos a hacer purusera con un precio simbólico para que todo lo recaudado vaya para la Asociación Española contra el Cáncer porque entendemos la cultura como algo que tiene que ser accesible para todos los públicos. Desde luego yo creo que tiene vocación de futuro, tiene vocación de convertirse en uno de los mejores certámenes que en torno a nuestras cofradías, a nuestra Semana Santa, a nuestra cultura cofrade, creo que es un puntal al que le auguro un gran éxito. Por todo eso, muchas gracias y enhorabuena, alcalde. Y de la provincia nos vamos a la Semana Santa 2023, ya que el Ayuntamiento de Sevilla prevé poner más aseos en la carrera oficial y puntos de reparto de agua en la próxima madrugada. El Ayuntamiento ha celebrado este miércoles la primera reunión de coordinación del dispositivo de seguridad y servicios municipales para las fiestas de primavera 2023. Este dispositivo prestará especial atención a la Semana Santa debido a la celebración del Santo Entierro Grande y a la modificación de los recorridos y horarios de algunas hermandades. Ya se han apuntado algunas de las novedades como el incremento de aseos en la zona de la carrera oficial, especialmente durante la madrugada, así como la instalación por parte de Masesa de puntos de habituallamiento de agua destinados al público de la Semana Santa. Igualmente, se reforzará la instalación de cámaras de seguridad durante la Semana Santa. y Feria de Abril para garantizar la seguridad y mejorar la información de la afluencia de público durante ambas fiestas. Turno ahora para Frank Campos que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos arranca un partidazo en el Benito Villamarín entre el Real Betis y el FC Barcelona que supone una oportunidad de venganza deportiva para los de Manuel Pellegrini tras la Supercopa. Mañana les contaremos con detalle todo lo que ocurra en ese encuentro. Un partido que no disputará, pero sí presenciará a Jose Pérez, el último fichaje verde y blanco que ha llegado esta mañana a la estación de Santa Justa entre mucha expectación por parte de los medios de comunicación que ha posado con la bufanda del Betis junto a Antonio Cordón, además de fotografiarse con varios aficionados a Jose que viene a apuntalar el ataque de Heliópolis y es una petición expresa de Manuel Pellegrini. El otro nombre del último día de mercado fue Isco Alarcón por su no fichaje con el Unión Berlín. La cámara de 101 Televisión Sevilla estaba en el aeropuerto de la ciudad anoche para cazar a Isco a su regreso de Alemania. Están muy atentos a unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. ¿Qué tal, Isco? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ha pasado con el fichaje? Ánimo, ven. ¿Qué cosas que pasan? El Málaga es una posibilidad, Isco. El Málaga te están pidiendo. ¿Eh? A ver, dos. Y en el Sevilla precisamente ha hablado el hombre que decidió que Isco saliera del club. Monchi, fíjense cómo se emociona el director deportivo del Sevilla hablando de cómo lo ha pasado en este mercado de fichajes. Yo soy un privilegiado. Yo hago lo que me gusta en el club que me gusta y rodeado de la gente que lleva conmigo ya muchos años. Entonces, no, no. A ver, estoy sincero. A mí me gusta más que seamos días que soy bueno a que seamos días que soy malo. Yo soy humano, no soy masoquista ni voy por la calle pegándome con latigazos ni esas cosas. O sea, yo me gusta que la gente hablen de mí. Tampoco le voy regalando jamones a la gente cuando hablan de mí. Pues tampoco intento frustrarme cuando la gente habla mal. Evidentemente, he hecho motivos para que vosotros me criticáis. Está ahí. Lo he dicho desde el primer momento desde que ha preguntado Ramón Morales. Juan Ramón. Entonces, me he refugiado en el trabajo, en intentar decir, oye, me voy a aislarle todo, voy a intentar sacar la mejor versión de Monchi para poder recuperar el tiempo perdido o el camino perdido, mejor dicho. Intentar enderezar aquellos errores que se han cometido en el pasado. Y eso es lo que he hecho en este mercado. Me levanto todos los días dándole gracias a Dios. Trabajar en este club es un privilegio. Me gusta equivocar a menos. También lo digo. Por mí, por mi gente, por mi familia, pero que admito todo y verás que he hecho mérito para que me deis palo. Os reconozco. Voy a intentar volver otra vez a lo que hacía anteriormente y que también alababais mi trabajo. Y eso es lo que he hecho, refugiarme en el trabajo. Con más tensión, con menos tensión, evidentemente sufriendo, Porque, a ver, yo veinti, 23, 23, 24 años que son de directo deportivo en este club, ¿no? Y a mí verme el 17 o el 18 me duele. Me duele mucho. En estas anteriores temporadas la clasificación más baja que ha tenido el Sevilla es el noveno. Y si no metimos a Europa y la ganamos después. Es decir, que verme ahí abajo me duele. no digo más ni menos que nadie. Pero me duele mucho. Gracias. Este jueves 2 de febrero tendremos una jornada bastante fría, sobre todo en las primeras y últimas horas del día con temperaturas mínimas de 0 grados, siendo algo más agradables durante las horas centrales, con máximas de hasta 18 grados. Los cielos estarán despejados, lucirá el sol un día más y los vientos permanecerán flojos de componente noroeste. Y hoy nos despedimos con la música de Nacho Búmburo, con el que además hemos compartido una entrevista muy especial. La compañera Soraya Pérez ha tenido la oportunidad de estar con él y conocer todo sobre su nuevo single Ayer soñé. Y con su música nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101TV. Soraya Pérez, buenas tardes. Pues sí, a pesar de que es muy, muy joven, ya podemos decir que lleva prácticamente toda la vida encima del escenario y hoy viene a contarnos pues novedades muy importantes. Nacho, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, como decimos, llevas desde que naciste prácticamente encima del escenario y no paras, no te aburres de estar encima del escenario ni mucho menos porque hoy tienes que contarnos una noticia pues muy importante para ti, para tu carrera, ¿no? Pues sí, me ha firmado For Record y he sacado mi primer single que se llama Ayer Soñé y la verdad que es un honor y estoy súper ilusionado con el trabajo que estamos haciendo. Ayer Soñé que tiene muchísimo ritmo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esa canción. Bueno, pues esta canción es un estilo modernito y a la misma vez con flamenco porque yo el flamenco lo llevo en las venas. Entonces, pues hemos mezclado ahí a que ha salido muy bien y aparte la canción es un punto de diflexión porque mi productor José María Nieto que es el compositor lo ha escrito con lo que yo llevo recorrido hasta ahora, ¿no? La canción dice ya no quiero cantar más de mentira, ¿no? Ya yo he ido por muchos concursos y al final el concurso te impone a lo que tú tienes que hacer cantar y eso y ya, ¿no? Ya canto lo que yo quiero transmitir y lo que quiero que la gente sienta cuando yo canto. Para ti, ¿qué está siendo, no? Dar este salto pues mucho más profesional como bien dices un salto enorme, ¿no? Para tu carrera. Pues sí, totalmente súper ilusionado como te digo y ya preparando siguientes estrenos. ¿Y da vértigo esto de estar ya preparando un disco de hacer cosas pues eso, serias pues de este nivel, ¿no? Da un poco de vértigo pero es que a mí me encanta es mi vida entonces yo trabajo y lucho por hacerme un huequito en la música y porque me vea la gente y sienta con mis canciones. Bueno, y cuéntanos aparte de este single ¿qué más cositas se vienen? ¿qué más cositas se están preparando y se están cociendo? Pues mira, ahora en febrero sale el segundo single que se llama Ya lo ves es una bachata flamenca muy bonita que si la gente quiere escucharlo pues me ha hecho un burro en el mes de febrero y bueno, ya dentro de dos semanas tengo ya la tercera grabación del tercer videoclip y bueno en veranito pues estaremos con los foros Que esperemos no parar ¿no? y dar muchas vueltas por Andalucía por España por todos lados Claro que sí esperemos con trama mejor Bueno y Nacho como decías esa bachata flamenca esta canción que acabas de sacar ayer soñé todas siguen manteniendo esa esencia del Nacho que hemos visto en televisión tantas veces Pues sí al final lo que te diferencia es ser tú mismo seguir tu camino ¿no? y que la gente escuche tú diga es el Nacho Bumburo o sea eso no se puede perder tu esencia no se puede perder Para que la gente pueda escuchar ayer soñé y estén muy pendientes de esas novedades que tienes que están ya a la vuelta de la esquina donde podemos verte donde podemos escucharte Pues mira en Instagram y en Facebook y en TikTok me llamo Nacho Bumburo barra abajo oficial y en el YouTube aunque ponga Nacho Bumburo le saldrá del tirón desde la página de Ford Record mi single y mi trabajo Y ahí pues todo el mundo que esté muy pendiente como bien dices tenemos mucho que contar Ahí lo tendréis todo mi día a día y quien se quiera pasar pues un placer Pues Nacho si te parece vamos a escuchar un poquito de ayer soñé y nos quedamos pues con el arte que tiene este chaval con tan solo 19 años como decimos y dando estos saltos tan grandes ya en su carrera Ayer soñé que triunfé si no sigue tu ritmo la vida no perdona Ayer soñé que triunfé siendo yo mismo mi mejor persona Ayer soñé que triunfé